Kia Sorrento 2025 llegó actualizada a Colombia. La marca estrenó la más reciente actualización que recibió esta camioneta y que la deja con el nuevo ADN estético en el exterior y una cabina cada vez más refinada y equipada para 7 pasajeros. Dos versiones, una gasolina V6 de 3.5 litros y otra turbodiesel de 2.2 litros. Kia Colombia presentó la Sorrento 2025 que recibió su más reciente actualización durante el Salón de Los Ángeles en noviembre de 2023, la cual la puso tono con el estilo y diseño de la firma llamado Opposites United, así como un habitáculo más elegante y equipado para dos versiones a gasolina y diésel que se venderán en el país colombiano. Entre las principales características tenemos un nuevo frontal que luce mucho más cuadrado y robusto, una parrilla con un tejido tipo panal más grande en negro brillante y un marco cromado. Las luces principales son de disposición vertical y un nuevo diseño, así como en ledes completos. El cambio para la edición que llega al continente americano es que contará con luces de cruce en tono ámbar de gran tamaño. Los pliegues que ven en toda la carrocería son mucho más definidos que en ediciones anteriores. Además, los rines son de nueva factura y mayor tamaño. Atrás, un nuevo es el bumper y el portón que luce pliegues bastantes pronunciados y asimétricos. También son de nuevo diseño como las luces delanteras, los stops y están conectados por una línea en LED a todo lo ancho del vehículo. Por último, se añadieron a la paleta de colores el rojo downing y el azul lago de medianoche que se luce en este video. La nueva sorrenda también subió de estrato y de tamaño en el interior, pues viene con 7 puestos y materiales más refinados y una factura de mayor calidad. La gran protagonista en la que viene es la pantalla de curva panorámica digital que integra el tablero de instrumentos de 12,3 pulgadas y la multimedia del mismo tamaño. El sistema de infoentretenimiento tiene un nuevo sistema operativo que promete brindar respuestas más rápidas, así como actualizaciones inalámbricas y esto se suma a la nueva llave digital, cámara para el espejo retrovisor y una asistencia de colisión frontal actualizada. Otros elementos que se suman son el climatizador multizona, sillas y volantes con galefacción, portavoz en todos los puestos y un impresionante techo panorámico. La sorrenda que se empieza a vender en Colombia tendrá dos opciones de tren motor, el primero es un motor V6 a gasolina de 3.5 litros que entrega 268 caballos y 331 Nm torque al que se conecta una transmisión automática a 8 velocidades. La atracción es un motor turbodiesel 2.2 litros que entrega 199 caballos y 440 Nm torque al que se acopla una caja de doble embrague y también 8 velocidades pero con doble embrague, ambas equipan la tracción total all-wheel drive. ¡Gracias!